¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Club de Mentes, el podcast para mentes y de mentes, acá grabando desde Gráfica Estudio 507. Síganos aquí en las redes sociales. Hoy un temazo, pero antes, como siempre, voy a presentar a mis compañeros. Madeline Guevara, ¿cómo estás? Señor Santos Cano, qué gusto, qué gusto que nos acompañe en otro podcast. Por favor, ahí nos puede estar siguiendo en nuestras redes sociales. Estamos como arroba Club de Mentes, rayita abajo. Y también puede seguirnos, por supuesto, marcar la campanita de las notificaciones y recomendar nuestro contenido en YouTube. Por favor, agradecemos fuertemente ese gesto por parte de ustedes. Claro que sí. Oiga, Alia Rocha, ¿cómo me le va en esta nueva semana? ¿Cómo están, muchachos? Hola, un gusto estar de nuevo con ustedes y, por supuesto, con ustedes del otro lado de la pantalla para que nos acompañen en un nuevo tema. ¿Qué nuevo tema es, Santos Cano? Temazo. Cosas, o como decimos aquí en Panamá, vainas de las que me arrepiento. Buena bailas, buena baila, buena baila. Ya estamos en una edad donde, tú sabes, uno comienza a reflexionar y comienza a echar el tiempo hacia atrás y, oye, me hubiese gustado haber hecho esto, me hubiese gustado haber hecho esto distinto. Madelaine, a tus cuarenta y deles, a tus cuarenta y tantos, ¿verdad? Eres un atrevido. Señora de las cuatro décadas. Señora de las cuatro décadas. Quisieras tú. Madelaine. Y salgas el fuego al andar. Tú sabes, Alia Rocha, que la edad biológica es una cosa, la edad física y ya la otra es tu certificado de nacimiento. Y la proyectada. ¡Ah, sí! Exacto. Vamos a ver ahí, Madelaine. Santo, santo, santo. Estamos empezando esto del podcast. Estamos comenzando, estamos comenzando. Ya quieres terminar esto así, no entiendo. Estamos comenzando. Puedes iniciar arrepintiéndote de lo que acabas de decir. Cosas de las que me arrepiento, arranco yo. Exactamente. Comienza tú con esto que acabas de hacer. Madelaine. Oye, yo siento que mucha gente dice que no, lo que pasa es que yo no me arrepiento de nada, porque esos errores son los que te hacen ser hoy en día quien eres. Correcto. Porque si no nos equivocáramos en la vida, tal vez no aprenderíamos nada. Oh, vino filosófica. Vino filosófica. Vino filosófica. Sócrates de revuelca. Cosas profundas. Pero yo sí siento que hay cositas que, ay, si tuviéramos la varita mágica, bien que cambiaríamos. Claro. Yo, por ejemplo, eso es que de cuando estaba peladita, soñar con ser adulta, yo no sé pa' qué. O sea, a nosotros nos vendieron un cuento. Una trampa. Una trampa. Dice que cuando estás pelado, que tú aspiras a que, oye, cuando seas adulto. Quiero manejar. Tú vas a manejar, te vas a arrancar. Quiero tener cédula, licencia. Ajá, vas a poder irte cuando te da la gana de tu casa sin pedir permiso. Ah, ya no quiero que mi mamá me mande. Vivir con tu novio. ¿Cómo? Vivir con tu novio. ¿Vas a poder? ¿Estás viendo la cosa? O sea, madre... Esa era una aspiración. Esa era una aspiración. 12, 13 años ya quería... La aspiración era vivir con su novio. No, pero tú sabes que uno, cuando está pelado, de repente yo viví mi infancia. Mi mamá era Tessa como Teresa. Claro, claro. Entonces mi mamá no me dejaba hacer muchas cosas. Y ese tema de los novios era un tema complicado. ¿Usted era una niña de reja? Yo era una... Totalmente. Exactamente eso. Yo era una niña de reja. Yo era la peladita que... Que velaba, que velaba a los niños que estaban por ahí. Así es. Mira, yo tenía dos amiguitos en mi casa que ellos parqueaban afuera de mi casa y yo adentro. O sea, imagínense qué tan reja era. O sea, que yo cuando estaba pelada... Claro, pero usted protegía. Buco, no, claro, buco. Era una especie de tu mamá, una forma de protegerse. Claro, claro. Claro, porque a las niñas... Disculpe, trajimos el psicólogo y acá... Ah, Cristita yo. No, pero ya yo superé todos esos problemas. No, pero a ver, a ver, ¿se equivocó o no se equivocó tu mamá? No, yo creo que yo viví todo como debí vivirlo. Claro, está bien. O sea, yo viví... Como tú dijiste en otro podcast, yo viví todas mis etapas. O sea, yo fui una niña niña. O sea, fui una adolescente adolescente y ahora una adulta adulta. Claro. Me explico. Tú viste con Kavash Pashki. Yo, o sea, yo hice... No, eso ya es de gente de tu edad. Tuviste Tamagotchi. Eso es de gente de tu edad, Alia Rocha. Rainbow Bride. Yo era... Yo soy de Barbies para acá. Oye, Barbies desde los 40. Bueno, pero de las Barbies modernas. ¿Tú tuviste tu Tamagotchi? No, no, no. No tuviste Tamagotchi. Ya, eso era muy Gigi para mí. ¿Cómo? Eso era ya esa... Eso era de high class. Eso era la high class. Pero entonces, si yo viví como mucho tiempo restringida de muchas cosas y eso te hace aspirar a que cuando tú seas adulto tú sí vas a hacer lo que te da la gana. Pero eso es algo de lo que igualmente no te puedes arrepentir. No, espérate. Yo me arrepiento es de querer ser adulta. Por eso, o sea... Porque independientemente de eso, o sea, vas a llegar a ser adulta. Sí, pero una cosa es llegar en tu momento y otra cosa es soñar y aspirar a... Claro, lo que tú quieres decir es que tú preferirías, hubieses preferido quedarte niña y hacerle caso a tu mamá. Por un buen rato. No, yo lo que digo es que esta vaina sea adulto. Pero tú crees que esté demasiado rápido. Lo que yo digo es que esta vaina sea adulto es dura. Esa es dura. Claro, sí, sí. O sea, me explico. Esas aspiraciones que yo quería y que, ay, de que seas adulta porque yo sigo de Ata Pretty. Brother, ser adulto es pagar seguros que tú no sabes ni por qué tienes que pagarlo. Claro. Es tener deudas. Es tener pocas responsabilidades. Y esa vaina y la parte divertida tampoco te dura tanto porque ya llega una edad en la que ya ni siquiera eso ni que te emociona. ¿Me explico? Entonces, es como, ¿pa' qué tanta vaina de querer ser adulta así? Pero porque hay mujeres, se da más en las mujeres que en los hombres, creo, que se comienzan a arrancar desde los 15, 16 años. Claro, claro. Porque tienen una hermana y se parecen a la hermana, usan la cédula de la hermana. Usan el papelón o sacan el papelón que era el papelante. O algunas mujeres no les piden cédula. Bueno, eso no es simplemente para las damas. No. Quiero confesar que yo lo hice con la cédula de mi hermano. Por eso, claro. Sí, sí, sí. Pero como en 1970. Bueno, 73, bueno. Para complazar a Madeleine. Para complazar a Madeleine. Estaban todos ríos todavía en el poder. No éramos ni democráticos todavía. Estábamos haciendo la reforma agraria. Cuando ya te estabas discotequeando. Sí, señor. No, pero claro, hay gente que empieza temprano. Precoz, es precoz. Hay gente que empieza precoz. Pero yo digo que esa vaina de aspirar a ser... Ey, los que nos están viendo todavía tan jóvenes, disfruten sus jóvenes, sean felices mientras mamá y papá pagan todo, mientras no tienen mayores responsabilidades. Ey, yo no sé por qué aspiramos a eso tan temprano. Y me tocó este año, a inicios de este año, cuando estaba arrancando la etapa escolar de este año, 2023. Cuando arrancó la escuela, el primer día de escuela, muchos chicos estaban celebrando. Iban como en caravana, pitando, último año de la escuela, sexto año. Y yo estaba con unos amigos, porque estábamos corriendo, eran cinco y media, seis de la mañana. Y yo les decía a mi amigo, ¿quién les dice, tú o yo? Que no saben a lo que vienen cuando salen de la escuela. Pero cuando estás en la escuela, tu única preocupación es ir bien. Y dices que tienes problemas. Ajá, tú sabes cuándo, yo me acuerdo cuándo me frustraba, cuándo me preocupaba el tema de la escuela. Claro. O sea, los fracasos, yo era súper fricoso. Sí, yo era estresado. Y a mí me estresaba abuco el tema de los fracasos. Y el tema ese... Después lo llegué a controlar, obviamente. Ya te valía tres repinos. Que ya está controlado. Después llegué a manejar la ansiedad y lo... Ah, ok. El estrés. Ok, porque los fracasos no. No. Pero, o sea, en esos tiempos a mí sí me estresaba abuco y yo pensaba que era el fin del mundo. Sí. Brudy no es nada. O sea, tú pensabas que cuando salías de la escuela, tus problemas iban a disminuir. A disminuir. Pero bueno, esas son etapas. Totalmente. Son etapas como tienen que pasar. Ahora, yo al sol de hoy sí me mantengo. Entiendo tu punto de que, bueno, el ser adulto involucra una cantidad de responsabilidades que uno ni se imagina. Sin embargo, yo a día de hoy, yo siempre voy a dar gracias a la vida de que me gradúe de la secundaria. Yo sí odiaba y odié la escuela. Y nada de bullying. Tengo muy buenos amigos. Pero ese tema de un estrés todos los días de tener que hacer algo, del trabajo, de estudiar, de que todos los días había tres, cuatro exámenes. Esa era a mí realmente... Era estresante. Total. O sea, acá es que venía un ejercicio de matemática. Eso para mí era como una guerra. Yo sentía que yo iba a una guerra en trinchera. Yo odiaba la escuela. En cambio, en la universidad, yo iba todos los días, pero no había todos los días algo que hacer. Atendía todos los días mi clase. Y aprendía la clase. Oye, la universidad también es distinta. Es totalmente distinto. Porque de repente, normalmente, no es lo que te gusta, pues. Son más cosas relacionadas a lo que te gusta. Yo hago física, por ejemplo, en la escuela. Nunca me gustó la física. O sea, sí también era un tema... Yo también di física. Y me tocó la verde y la madura. Pero bueno, entonces, en conclusión, ¿te arrepientes? De querer ser adulta. De haber querido antes de tiempo. Claro, claro. De querer ser adulta, porque en verdad no es tan frío. Alía Rocha, ¿usted qué se arrepiente? Yo tengo muchas cosas de las cuales... Es la verdad. Pero más... Usted vive en el arrepentimiento. El arrepentimiento peregne. ¿No? De verdad. O sea, llegas y que debía hacer esto así. Pero bueno... Pero bueno, una que de repente... Es como dice Madeleine, ¿no? Una que te haya marcado. Una cosa que no es que me marcó, pero sí lo recuerdo. Cuando yo estaba en la universidad, mi tía trabajaba en la autoridad del Canal de Panamá. Y me dije, hey, te voy a meter al programa de estudio. Parece una nimiedad y puede serlo. Pero eso sí me quedó marcado siempre. O sea, no aprovechar las oportunidades. Eso es lo que me ha quedado de enseñanza, como moraleja. Pero que te iba a meter en la... Te iba a meter en el programa de Student Assistant de la ACP en un verano. Y yo le dije, no, porque yo tengo que ir a la universidad. Y yo simplemente lo que tenía que hacer era cambiar mi horario de universidad. Porque en este programa... Podrías haber hecho las dos cosas. ¡Claro! Pero... Y hubieses podido quedar trabajando. Exactamente. Ya, ok. Exactamente. O sea, de repente perdiste una oportunidad. Perdí una oportunidad de hacer algo que... ¿Producto de qué? ¿Producto de qué? ¿Fue inmadurez? ¿Fue que tenías la cabeza en otras cosas? Inmadurez. Yo había perdido un año de universidad. Y sentía que si yo me metía a eso y cambiaba mi horario, también me iba a retrasar otro año. Podría dejar materias por fuera. Yo quería terminar mi universidad. Pero hoy me arrepiento... Era también como el miedo de atrasarte aún más. Como de al final no terminar nada. Exactamente. Y dejé de ganar dinero. Dejé de conocer y de trabajar en una empresa que te pudo haber abierto el camino a otras cosas, a aprender otras cosas. Hombre. Ya no serías un limpio. Bueno. De repente no tuvieras... El despilfarro puede ser parte de los temas de arrepentimiento. De repente no te hubiésemos conocido, no estuvieras aquí sentado. Exactamente. Limpio. Estuvieras ganando 26 mil dólares. Ey, ey, ey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Disculpen. Dijo que llegarías administrador. Te fuiste como alto. ¿Por qué no? Soy harto. Ey, el cielo es el límite. Aquí donde ustedes me ven, ustedes pueden soñar. Y acuérdense que yo soy el... Inalcanzable. Usted lo sabe, Madeleine. Y la gente soña conmigo, así que déjenlo. Pero es cierto. Y mira, eso me pasó hace... Eso me puede haber pasado hace 20 años atrás. Y todavía lo recuerdo. Sí. Sí, eso me quedó. Eso me quedó. Señor Santos Cano, algo que a usted todavía se arrepienta. Hace 16, 17 años, yo tenía 23, 22, me lesioné la rodilla jugando fútbol. Tuve una lesión, en ese momento era una lesión, yo no lo vi como una lesión. Claro, estaba joven, pesaba 30 libras menos de lo que peso ahora, 30, 40 libras menos de lo que peso ahora. Y me lastimé la rodilla. Me lastimé la rodilla. Joven, yo al día siguiente me puse hielo, no me acuerdo. Sebo Cuba. A lo... Sí, sí, sí. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Mi Big Vaporú. Tu agua de maravilla se puso. Exacto. Oye, y a la semana yo estaba jugando fútbol después. Como un gran loco. Como un gran... Irresponsable. Claro. Inmaduro que era. Porque tú pensabas que ibas a ser joven toda la vida. No me fui a revisar la rodilla. Y mira que después, y yo sentía la molestia, pero yo seguía, seguía, seguía. Sentía la molestia y yo seguía. Claro, porque no sé si pasa siempre, pero nosotros los hombres, o por lo menos yo, para yo ir al hospital, yo me tengo que estar desangrando, muriendo al borde de la muerte. Y yo no era de ir al hospital. No tenía seguro, no tenía seguro privado, no. O sea, yo era un desastre. Y no me lo vi. 16, 17 años después. ¿A sus 52? ¿Cómo? Perdón. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿A sus 52 años? ¿Qué proyectas? Ok, ok. De verdad, yo te ponía 49. Te ponía 49. La edad física. La edad de mi cuerpo. La que proyectas. Bueno, 16, 17 años después, me volví a lastimar la rodilla y me hice la resonancia magnética, me hice los estudios, fui a un doctor, fui a un ortopeda. Ahora que sí pago seguro. Ahora que sí pago mi seguro privado y todo lo demás. Y me dijeron, el mismo doctor me dijo, esta no es una lesión de ahora. Esta lesión es vieja. Yo sí. Y la verdad es que sí, yo tuve todo ese tiempo jugando fútbol, jugando baloncesto, después jugué tenis, me metí en el running, con molestias en la rodilla. Claro, en algún momento llegué a pensar, bueno, son molestias propias de la edad, de que uno va creciendo, que uno no se cuida, los alimentos, la alimentación, la cosa. Pero no. Entonces, yo me arrepiento de no haber tomado el toro por los cachos cuando debía hacerlo. Y por eso es que yo siempre le digo a los muchachos, cada vez que yo converso con muchachos jóvenes que están, hey, te duele, ve. ¿Sientes un dolor? Ve y revísate, porque eso probablemente no te afecte ahora. Te va a afectar. Y es lo que tú acabas de decir. Uno piensa que uno va a tener 20 años toda la vida. Y fue lo que a mí me pasó. Y eso, ahora estoy pagando las consecuencias. Yo soy un birrioso, como decimos aquí en Panamá. Yo soy un birrioso del fútbol. Yo jugaba fútbol todas las semanas, de la noche a la mañana. Tuve que dejar de jugar al fútbol. Y eso me afectó. Me afectó al punto que yo. Psicológicamente. Psicológicamente yo tuve, yo me lesioné en octubre del 2022, del año pasado. Y al sueldo hoy no has jugado más nunca al fútbol. No he podido jugar más al fútbol. Y eso te comento, los primeros 3, 4 meses yo lloré. Hubo noches en que yo lloraba porque fue un golpe de la noche a la mañana. No fue gradual. De la noche a la mañana me lesioné. Y adiós. Más nunca me recuperé. Me hizo una operación. Probablemente me tenía que hacer otra operación. Para todo lo que te fuiste a haber ahorrado, si lo hubieras hecho en el momento. Si lo hubiese hecho en el momento. Y una pregunta. En ese caso, tú no tuviste ningún consejero, alguien adulto, algún acudente que te haya llegado a la cabeza. Alguien más adulto, porque ya era adulto. Mira, y eso me lleva. Aquí es fuego cruzado de edades. Pero me estaba hablando de cuando me pasó a los 22 años. Y eso se pasó de más joven. Y esa es otra de las cosas que me arrepiento. Te dijeron. Yo no le hice caso a mi papá. ¿Viste? Y mi papá me lo... Mira, mi papá me corregó. Porque más sabe el diablo por viejo. Que por diablo. Mi papá, como 10 años seguidos estuvo... Él me veía bien. Oye, ¿tú te pitas revisar siempre lo de la rodilla? Estoy bien. ¿Qué pasa? Tranquilo. Y él me lo dijo. Pero a veces uno tiene que chocarse con la pared. Exactamente. Porque uno no aprende por cabeza. No importa que te lo diga tu papá, tu mejor amigo, tu novia, tu pareja. No importa quién te lo diga. A veces uno tiene que chocarse con la pared. Sí, es verdad. Oye, y hablando de lo de las oportunidades que tú dijiste, me acabas de hacer recordar también algo a Lee. Cuando yo estaba... Yo descubrí que me gustaba la actuación. Ah, porque es un buen tema también. En la escuela. En la escuela. Cuando estaba en la escuela, se hace un concurso intercolegial de teatro, no sé qué. Me metí, yo no sé cómo, ¿por qué? Al final yo dije, guau, esto sí me gusta. Y en ese tiempo yo ni siquiera sabía qué quería hacer con mi vida. Yo estaba como que, no sé qué estudiar, nada, realmente me mata. Ah, silvestre por ahí. Ah, silvestre por la vida. Y yo, cuando descubro la actuación, yo dije, guau, sería bien hot estudiar esto. Bueno, empiezo a averiguar y me llamó la atención irme para Argentina. Había averiguado universidad y todo, no sé cuánto. Y yo dije, hey, y si me arriesgo y me voy a estudiar en Argentina, de repente hago carrera ya, o de repente ya regreso, ya estudiar, no sé qué. Y yo fui obviamente como una peladita a decirle a la mamá, oye, mamá, ¿qué te parece si? ¿Qué edad tenías? 17 años, 16, 17 años. Ok, eras menor de edad. Era menor de edad, claro. Entonces yo llevo donde mi mamá y mi mamá, por supuesto, primero, ¿cómo vas a ser? ¿Qué vas a estudiar actuación? Eso, ¿qué es? ¿Por qué te quieres morir de hambre? Cuéntame. ¿No te ha bastado ya con la vida que hemos tenido? Mira que a mí me pasó algo muy similar. Sin embargo, yo nunca lo conversé con mis padres. Yo sabía lo que ellos me iban a decir. Bueno. Eso que yo ni siquiera. Ni siquiera. Bueno, yo sí lo conversé con ella porque obviamente yo me quería ir del país. Entonces ya eso implicaba que yo necesitaba también un permiso de ella para poder irme. Bueno, mi mamá, que saludos, la manda y dice, ¿pero cómo me vas a dejar sola? Porque yo soy hija única de parte de mamá. Entonces era, ¿cómo me vas a dejar sola? No sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que yo sí me arrepiento un poco de no haber tenido el valor en el momento. De no haberme aventurado. De no haberme tirado a la candela. Porque yo también me dejé como por mis miedos. Como que bueno, Chuzo, yo voy a irme sola. ¿Fue más tus miedos o fue más que tu mamá estaba renalada? Cosas combinadas. Porque fue como que ella, me metí un poquito de los miedos de ella. Y yo también era una peladita, irme sola, si iba a poder, no sé. La actuación de verdad iba a ser lo mío. Yo de verdad era buena. Porque tú sabes, a uno también tiene un millón de inseguridades. Por supuesto. Pero sí me arrepiento un poquito. Gracias a Dios pude hacer carrera aquí en Panamá. Y he hecho algo que también me disfruto mucho. Y te digo más, lo has hecho desde joven. Sí. Porque a mí me pasó que yo inicié después de los 30. Ajo. Y yo en algún momento de mi vida, yo quería ser profesor de educación física. Pero tú sabes qué pasa. A mí, ya mi subconsciente y todo lo que yo veía alrededor, me decía lo que le dijo la mamá de madre. Te vas a morir de hambre. ¿Me explico? Por decirlo de una manera coloquial, no es que te vas a morir de hambre. Sí, claro. Ser actor en Panamá en los 90 o estudiar actuación en los 90, primero estaba estigmatizado. Sí, también. O sea, si eres actor y no estoy hablando y no quiero etiquetar. Eras de la comunidad. Eras de la comunidad. O sea, el actor. Cualquiera profesión artística. O sea, baile, actuación. Exactamente. Todo ese tipo de cosas ya era. Entonces, eso de alguna manera te cohibía o te frenaba a querer estudiar o ejercer esa profesión. Eso me pasó. Primero lo del dinero. Segundo lo de estar estigmatizado. Y después dije, bueno, ¿qué estudio? Bueno, a mí me gusta, vamos a estudiar leyes y estudié leyes. Pero la actuación siempre estuvo porque yo, de muy niño, hice cosas, actué, declamé en la escuela. Y luego, por un tema de estar deprimido, de cabanga, de estar despechado, me metí, o sea, a estudiar actuación. Y bueno, lo hice tarde, pero lo hice. Salgó a la muchacha que nos causó la cabanga. Exacto. Muy bien. Total, total, total. Era responsable de tu carrera artística. Total, total, total. A mí me pasó, sí. Pero a ver, cuando uno hace el análisis también, no puedo culpar a tu mamá, porque cuando uno hace el análisis, hace 15, 20 años, la actuación, o sea, si hoy todavía no está ni siquiera medianamente desarrollada la actuación en Panamá, hace 15, 20 años era impensable. No, claro, yo no la culpo a ella. No, no, andamos hablando de culpabilidad. Es un tema mío de yo arriesgarme, de que yo tal vez debía haber creído más en mí y arriesgarme. Eso, eso. Y de repente, bueno, mamá, sí me voy. Porque yo no creo que ella me lo hubiera negado, me explico. O sea, era una cosa como que, ay, mami, me bajas a sola, mira. Ella no me hubiera negado si yo hubiera sido más atrevida e insistente. Si hubiese estado segura. Segura. Yo me resigné. Yo dije, bueno, voy a empezar a hacer algo aquí, pues, por mientras. Gracias a Dios sí lo seguí haciendo. Y de hecho, eso es lo que me ha dado trabajo para otras cosas. Yo por la actuación llegué a la televisión, me explico. Por la televisión llegué a la radio. He hecho cosas gracias a esa actuación. O sea, que no es que dejé eso por ahí guardado y engavetado. Pero yo no sé. Oye, tú sabes, imagínate que hubiera tenido una carrera en Argentina. Me hubiera venido para acá, no sé, otro. Ahora. Hubiera estado en otros niveles, qué sé yo, pues. En el mundo de hoy en día, todo puede pasar. O sea. Sí. Pero la apuesta, en el momento, la apuesta era arriesgada. Sí, un poco, un poco. Pero hay gente que se toma esos riesgos y les va bien, me explico. Yo sí me arrepiento de no haber estudiado actuación antes. No esperar a los 30 años, esperar una tristeza, una cabana, una melancolía para entonces tomar un curso de actuación y luego por ahí seguir. Yo pensé que tú eras inalcanzable. Sí hubo. Sí, pero es que me he vuelto inalcanzable con el tiempo. A los golpes. No con la madurez porque ya les he repetido que no soy fruta, pata madurando. Con el tiempo, con el tiempo. Yo me arrepiento de no haber ido a conciertos. Cuando vino Gustavo Cerati, 2007, si mal no recuerdo, él vino en el 2007 a Panamá. Yo dije, yo lo agarro después. Yo lo agarro cansado. Yo lo agarro cansado. Yo lo agarro en otro concierto ahí cuando vaya, no sé, a Venezuela, a Colombia. Ah, sí. Y a lo que, a los tres años fue que después pasó lo que pasó y ese es uno de mis ritas favoritos. Ese concierto que usted no fue, al cual usted se ausentó, ese fue en el Rock Aru. En el Estadio Rock Aru. Yo fui papa. Conciertazo. Cuéntale, cuéntale. Y te voy a decir más, me pagaron por ir. Imagínate. Porque yo fui trabajando y tenía acceso a todos los lugares. Yo era como supervisor. Oh, my God. Creo que me dieron como 40 palitos. Chuzo encima. Es más, me fui antes de que se acabara el concierto. Es el lujo que yo me... Eso sí, porque había estado ahí como cuatro horas antes del concierto también. Así que... Claro, claro, claro. Pero imagínate, yo tuve el tiempo. Yo, económicamente, no estaba mal. Yo pude haber ido a conciertos a otros países, pero andaba con mi cabeza en otro lado, en otras cosas. Y ahora... ¿En qué cosas? En mis 30 ideales. Si se puede saber. No, yo perdí muchísimo tiempo. Yo perdí tiempo. Sí. Yo perdí tiempo como nadie. Yo perdí tiempo más que ustedes dos, juntos. ¿Juntos? Juntos. No, lo tuyo, en serio. Fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. Yo me aburé súper tarde. Y yo ahora, que tengo hija, que tengo un millón de responsabilidades, es que ahora quiero ir a conciertos. Ah, bueno. Y ahora no puedo. Por tiempo. No quemaste tu etapa de conciertos. No quemé mi etapa de conciertos. Hace un par de años fui a ver a Foo Fighters, a Colombia. Oh, my. Pero yo hubiese querido ver a YouTube. Yo hubiese querido ver a Coldplay. No los he visto. Si te cuento lo que a mí me pasó con YouTube. ¿Con YouTube? ¿Con cuál cuenta YouTube? Vos no, tú, por el caco viejo. Con YouTube. ¿Qué dices YouTube? YouTube. No, YouTube es... Sí, sí, YouTube está bueno. Es que hice la relación... Ahorita nos están viendo en YouTube. Es que casualmente hice la relación porque en el 2009 yo estaba en Londres, Inglaterra. Y allá al metro le dicen tú. Tú. Ah, bueno. Entonces, se me enredaron los cables. Oh, my God. Y adivina. Mi amiga, a la cual yo estaba visitando, dice, ¿qué? ¿Quieres ir a ver a YouTube? Que yo voy a ir a ver a esos manes. ¿Qué? Imbécilmente no fue. No, ¿qué te pasa? Total, no, fue así. No, porque yo voy a ir a ver a esos manes. Te pego. Total, total, total. Pedazo de ignorante. Total, pero a su máxima expresión. Y es una de las cosas que me arrepiento. Ahora, yo creo que más adelante me podré dar ese lujo. Sí, hombre. De ir a ver a quién. Sí, hombre. Cualquier banda que... Alguien cuida a Carlota y ya, tú puedes resolver. Todavía eres joven, todavía tienes vida. Cuando Carlota crezca un poquito más, que ya sea un poquito más independiente. Cuando ven el reencuentro de las cuatro potencias del reggae panameño. Oye, ahora, ¿en relaciones no se arrepienten de nada? Ah, sí, por supuesto. ¿Como qué? Como no haber dicho las cosas, como que el orgullo me traicionó. ¿Hay alguna historia con alguna ex? Hay varias historias. Pero, o sea, que usted diga que pudo haber sido mejor y tal vez hasta... Hubiese sido el amor de mi vida. Ajá, exacto. Tal vez hasta sería el amor de tu vida. Todas han sido el amor de mi vida. Ah, hombre, no. Todos ustedes, los dos son cortados por la misma tierra. Es que yo me entrego totalmente, madre. Yo no estoy patadeando y que grise. Yo me entrego. Todas. Todo me entrego, todo yo. Dios mío. No, pero sí, pero sí, pero sí, sí. No, no, no. Estaba hablando de relaciones serias. Claro, claro, claro. Yo en mi vida he tenido cuatro relaciones serias. Ajá. De eso. Cuatro, no, relaciones serias no de la gran balda. No, 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 no. Está bien, está bien. ¿Cuatro? ¿Para los 60 años que tiene? ¿Cuánto? Me mato. ¿Cien para los 60? No, pero sí. He pecado siempre de ser muy orgulloso. No hablar las cosas, callármelas y en su momento explotar. O ni siquiera eso, dejar las cosas así, ni las hablo y eso sí me ha pasado. Y dejar que se muera. Sí. Me ha pasado factura. Y comiente que sí vale la pena. Claro que sí. Me ha pasado factura. Me ha pasado factura. De lo que está bien. Sí, me ha pasado factura. Yo creo que yo, de mi parte, yo creo que a mí me ha gustado, o sea, que todas mis relaciones que se acabaron, se acabaran. O sea, no hay ninguna que yo diga, es que, chuzo, este man era. Y yo me la defequé. No, la mayoría de esto, contenta con que, o sea, ya después, no me refiero en el momento, pero o sea, digo, ahora viéndolos en este punto, no es que digáis que, chuzo, este era, ese era. Oh, y las personas entran y salen de tu vida por algo. Así lo veo yo. Sí, 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 total. Y así, no es que, claro, es que ya estamos en el podcast, hablando cosas de nosotros, personalizando. Y sí, lo que he dicho de mis relaciones es cierto. Ahora, lo otro de que, ah, el amor de mi vida, no. Las personas, y así lo veo ahora, entran y salen de tu vida por algo. Como lo he dicho en otros podcasts, yo... Ah, ustedes, Mr. Podcast. No, 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 yo, yo... Yo no me arrepiento de nada, porque eso me hizo madurar. Yo amé, lloré, sufrí. Y mira, yo cuando miro hacia atrás, hice muchas cosas mal, lastimé a personas. ¿No te necesitas haber lastimado gente? Ah, no, porque yo creo que era parte del proceso, hasta para esa persona. ¡Qué profundo, señor santo! Sí, sí, sí. O sea, yo no le... No, no, no. O sea, tú estás justificando un mal para que te haga bien a ti. No, no lo veo de esa manera. Se ve así maléfico. Pero es que así es. Se ve, pero no... O sea, a ver, si tú me dices a mí, si Santos Cano me dice a mí hoy, hey, sí me arrepiento, más pasó y aprendimos los dos, esa te la compro. Pero que no te arrepientes de latimar a nadie. No me arrepiento porque tenía que pasarme. O sea, yo tenía que vivir eso. Y esa persona probablemente también tenía que haberlo vivido. O sea, no te arrepientes de no haber perdido perdón. Es que no sé si yo pedí perdón. ¿Por eso? Hombre, yo siempre andaba pidiendo perdón. Yo siempre andaba... Un perdón fácil. Yo tenía el botón, ya sí. O sea, lo tuyo era lastimar a diestra y siniestra. Perdóname, perdóname. No lo hice con esa intención, perdóname. Pero yo creo que yo tenía que quemar esas etapas, yo tenía que vivir eso para ser la persona que soy hoy. Yo estoy como en la misma onda de Alí. O sea, yo creo que están bien. Bien, todos debimos vivir lo que debimos vivir. Estoy de acuerdo con todo lo que ha pasado en mi vida y que todo eso ha servido para que yo sea quién soy. Pero sí, si en algún momento... Saludos. Si en algún momento lastimé a alguien, yo sí... Yo saludo a mi ex. Mira, quiere que te diga algo. Yo sí me acuerdo. Si sienten que los lastimé. Porque cada quien tiene su historia, ¿eh? En mi historia hay una que no es la misma que la que tendrán mis ex. ¿Me explico? Entonces, en mis historias, a los que de repente he lastimado, sentí que hice algo incorrecto, yo sí me arrepiento a mi poquito. Mira, yo sí hacía... Y yo tengo episodios muy, muy claros con varias relaciones de cosas. O sea, y te puedo detallar... O sea, el punto de inflexión. De dónde, no. El punto de inflexión a detallarte situaciones. Por ejemplo, yo tuve una novia, yo cumplía un viernes santo. Y pasó una discusión, estábamos ahí en el cuarto de lo más tranquilo, pasando el fin de semana en su casa, de Semana Santa, y de repente hubo una discusión. Adivina, yo agarré mis vainas. ¡No! Y me fui. Me largué hasta la calle principal, voy a decir el nombre de la calle principal, la tumba muerto. Y ella me fue a corretear desde donde ella estaba con el carro. Yo iba solo un viernes santo. O sea, yo hacía cosas insólitas. ¡Loco cualquiera! ¡No hice show! No es show porque yo... Eso era show. Eso era show, papá. No me venga con cuento. Si tú agarraste y te fuiste en el carro... Vamos a matizarlo. Chiqui show. Para que no sea tan grande. Show pro era un detalle, contigo. O sea, y de esas... Y te puedo contar muchas, porque me acuerdo a detalle. Cosas que hice insólitas, de malcriados, de niños. Pero yo también hice eso y yo no me arrepiento. Sí, me arrepiento. Yo creo que eso era algo que tenías que vivir, algo que tenías... Hoy no lo harías. Sí, pero... Pero o sea, estamos de acuerdo en que teníamos que vivirlo. Si yo... Es que... Ey, ojo, no lo dije. A mí me lastimaron. Ay, cosita. En serio. Yo vi a una exnovia besándose con otro tipo. La vi. No fue que me conté. Pero era exnovia. ¿Era tu novia en ese momento? No, habíamos... Él me pidió tiempo. Bueno, papá. Entonces... No me jodas. ¿Qué te está pasando? Y al día siguiente. Ya. Me pidió tiempo hoy. Me pidió tiempo hoy y al día siguiente estaba... Bueno, te dijo la verdad. No, está bien. A ver, a ver, a ver. Sé mi verdad. Ok, pues ok. Formalmente, digamos que en el papel no me faltó. Pero el sentimiento estaba... ¿Cuántos años te quería? Yo la olvidé al día siguiente y ya la olvidé. Ok, yo voy a desgranar lo que ha dicho Santos. Y no me arrepiento de nada de eso. Hoy Santos entiende... Tenía que vivirlo. Es que en ese momento Santos no sabía o entendía lo que era te voy a pedir o vamos a darnos un tiempo. Exacto. Que la traducción... O sea, ¿qué quieres? Que te pidan... ¿Para qué tú crees que te estaban pidiendo tiempo? Obviamente, pero en el momento... Hoy entiendes que cuando te pidan tiempo es... Yo venía... Eso me sucedió. Yo podía tener 19, 20 años. Y tú pensaste... Pero cuando te pidieron el tiempo, ¿tú qué pensaste? Yo le dije... ¿Qué era para armar romper la cabeza? El tiempo era para armar romper la cabeza, Santos. Era la primera vez que me salía con esa. Ok. ¿Tienes tiempo? Como no, listo, no pasa nada. ¿Cuánto? ¿24 horas? ¿Cuánto quieres? ¿Quieres que hablemos el lunes? Listo, hablamos el lunes, no pasa nada. ¿Y qué pasó? Eso era... El tiempo era para decir... Bro, hay otro man que me está tirando. Y me gusta. Voy a ver que sopa con este man y te aviso. ¿Y la viste entonces? La vi y yo... ¿Y le dijiste? Yo se lo dije, obviamente. Nos peleamos. ¿Pero en el momento hiciste el show o no? No, no, no. Tú no eres un chique show cero como el otro. Yo agarré y me fui. Yo agarré y me fui. Ah, pero viste, el bullying. Yo agarré y me fui. Pero yo de verdad no me arrepiento de nada de eso. Porque eran cosas que tenían que pasar. Yo lo veo así ahora. Claro. Yo lo veo así ahora. Una vez yo estaba peleado con mi novia a la universidad. Y había una clase el sábado por X y o Y razón. Ella estaba conmigo en la misma clase. Pero como habíamos discutido el día anterior, yo agarré y me fui a la parada para irme de vuelta a mi casa. O sea... Ah, pero tú eras... Y la mancha de azúcar. Era recorrente. No, era totalmente orgulloso. Eras una bomba, ¿eh? Era una cagada. Esa es la verdad. No hay otra forma de decirlo. Lo acepto, me aculpa, no hay nada. Bueno. No hay nada. Pero todo eso te tuvo que pasar para que, tú dices que no eres fruta, maduraras. No, sí, sí, definitivamente. Ahora soy una masilla. Cualquiera me agarra y me descoja. Sí, ya yo hoy, ahora yo escojo mis peleas. ¿Quién peleas por eso? Yo no voy a pelear. Yo ahí no entro. Pero antes yo te peleaba todo. Yo quería siempre tener la razón. Por eso es que yo de verdad, yo no me arrepiento de nada. Ni de lo que hice, ni de lo que me hicieron. En temas de relaciones. Yo me arrepiento más de cosas de la vida, decisiones. Como la tuya, que te pasó a ti. Como la de mi rodilla, los conciertos. Hay algo profundo. Sí. Hay algo profundo que yo sí... Me arrepiento, Hugo. Y yo creo que algunas personas se podrán sentir identificadas. Yo perdí a mi papá de una manera muy repentina. Mi papá era muy joven cuando murió. Y nosotros teníamos una relación. Yo no vivía con él. Él se había separado de mi mamá desde hace muchísimo tiempo. Y teníamos una relación donde yo lo amaba con todo el corazón. Pero sí, por momentos, yo ponía de repente como algo más importante mi carrera, mi noviazgo, mis salidas con amigos, etc. Y ponte, muchas veces mi papá me decía, es que, oye, vamos a vernos. Y yo, es que, ay, papá, estoy ocupado. Oye, mami. Tú no vivías con tu papá. No, yo no vivía con mi papá. Entonces, ponte que yo me decía, ¿y si vamos a comer? Y yo era como que, dele, déjeme ver cuando puedo. Entonces, siempre pospuse. Hubo muchos momentos que pospuse. Y cuando llegó la muerte de mi papá, yo quedé en shock. Porque obviamente era lo que no me esperaba. No lo vi venir nunca. O sea, yo me imaginaba cuidando a mi papá viejito. Y yo no vi venir eso. Y cuando mi papá muere, yo sentí tanta culpa. O sea, yo sentí que yo le había faltado, que yo pude haber hecho más, que pude haber compartido más con él. Que me veía, yo me metí a mi conversación con mi papá de WhatsApp. Y Saina era tan dolorosa, porque yo vi tantos chats. Mi papá me llegó a decir un momento, es que, oye, hablar contigo es más difícil que conseguir a Martinelli. O sea, o que conseguir a un presidente. Yo me siento más fácil con un presidente que contigo. Y yo siempre era como que, ay, papá, no seas exagerado. ¿Sabes? Estás haciendo drama. Y cuando tú estás ocupado, yo no te digo nada. O sea, mi actitud era como de, ay, oye, tampoco exageres. Siempre tenías algo más importante que hacer. Siempre tenía algo más importante. Y cuando pasó eso, a mí me volvió tan duro. Y a mí me costó muchísimo como perdonarme a mí misma. Sí. Porque yo decía, yo fallé. O sea, mi papá se fue y yo no le dije más veces que lo amaba, más veces que era importante para mí, más veces lo que había significado para mí. Hubo muchas cosas que no hice con él que me hubieran gustado hacer. Entonces, digo, al final, y yo creo que de eso aprendí mucho, porque yo a cada persona que conozco siempre le digo como que, hey, las peleas tampoco, a veces cuando estamos en vida, peleamos por cualquier tontería, con gente que realmente queremos. Totalmente. Eso lo he entendido ahora también. Entonces, o sea, yo entiendo que con cualquier persona X que, ah, no te importa, está bien. Pero con las personas que realmente son importantes en nuestra vida, que realmente queremos, perdemos muchísimo tiempo en peleas estériles, en tonterías, en cualquier cosa. Y yo, bueno, eso, como tú dices, me tuvo que pasar para yo aprender. Porque yo de ahí fue como que he sido más consciente del tiempo que dedico, de a las personas a las que se lo dedico. Ya no es como que, ah, y si no voy a trabajar, o sea, si pasa algo con que de verdad mi familia me necesita, yo soy como que, hey, mi familia me necesita, voy a estar acá primero. Entonces, yo creo que eso aprendí buco, pero me tocó aprender bien duro. Es una, Sí, sí, sí. Esa es una experiencia de vida muy, muy fuerte. O sea, porque perdiste a tu papá, y eso es lo que te ha costado, o ese fue el precio que has pagado para tener esa enseñanza de vida. Pero pasa, pasa. A mí me pasó, yo acabo de perder a mi papá, pero yo sí, los últimos años sí me apegué mucho a él. Pasé mucho tiempo con él, pero me hubiese gustado viajar con él. Nunca pude viajar con mi papá. Y hablando de viajes, eso es algo de lo que me arrepiento. ¿Sabes? Haber despilfarrado tanta plata en guaro, en arranque, en jodas aquí, en vez de, porque está bien, sé que se haga, pero... Tú puedes acatar un poquito. Sí, pero puedes ahorrar un poquito más para viajar. Eras un meat jagger cualquiera. Cualquiera. Y entonces vamos para San Carlos, vamos para la patronal, vamos para esta discoteca. Ey, ahorita bien que salgas. Ajá. Pero, tú sabes, eso también es algo de lo que me arrepiento. A ver, tú sabes, agarrado plata y dedicarme a conocer más del mundo exterior, a ir a más países. Que sí, uno tiene la oportunidad de hacerlo y lo habrás hecho, pero me hubiese, o me hubiese podido hacer más y espero recuperar el tiempo porque todavía estoy viva, así que puedo. Todavía, todavía tenemos play. Todavía puedo. Mira que eso es algo que me ha pasado a lo contrario. Yo, gracias a Dios, también eso sí lo he podido hacer con mi mamá. Yo sí, que apenas pudimos, sí ahorramos, sí viajamos y sí hemos hecho cosas. Y eso para mí, eso sí vale oro. Bueno, mira, a mí me está pasando. Yo sacaba de morir a mi papá y en unos meses me voy de viajar con mi mamá. Y nunca he ido de viaje con mi mamá. Es por eso que yo siempre le digo a la gente, hey, si tú tienes a tu papá y a tu mamá todavía, aprovechalos, haz lo que no has hecho, Es cierto, yo nunca he viajado con mis viejos. Wow, voy a tomar eso en cuenta. Sí, mira, voy a tomar mucho. Sí, sí, porque de verdad que... Pero, a ver, viajar fuera de Panamá. Viajar fuera de Panamá. No es que vamos para Chiriquín, a Boquete, a Boquete. para Boca del Toro, para... No, no, pero Boquete ya vale. No, bueno, ya he ido a Boquete con mi papá y mi mamá, así que está loco. Mira, no, aunque no tengas la oportunidad de viajar fuera, si puedes hacerlo... Es verdad. O compartir, compartir. Compartir, pasar tiempo. Porque, por ejemplo, yo también, yo valoro mucho ahora, también con mi familia, llevarlas a almorzar, sacarlas a un restaurante. Claro. Yo tengo tías que han vivido mucho tiempo sacrificadas por sus familias y han vivido poco, realmente. Entonces, cuando yo puedo sacar a mi familia, es que, nada más aunque sea un restaurante a almorzar, para mí eso ya es, es que ganancia. Claro. Sí, porque además conversas de todo, de lo que sea, de whatever, y yo creo que es una buena manera de aprovechar el tiempo, más que todo. Y de gastar la plata. No, porque la plata va y viene, en el tiempo no. Pero es que por eso, por eso, esa es la diferencia. para mí, una plata bien gastada, es que yo la gasté en algo así, pues. Está bien, pero, pero como lo dije hace un momento, o sea, la plata va y viene, la ganas o no la ganas, o sea, tú trabajas, tú trabajas y tú te esfuerzas por tu vaina. A veces va más que bien. Bueno, sí, pero el tiempo siempre se va y nunca. Exacto, el tiempo no recupera. Como dice el maestro Rubén Blades, el tiempo no se detiene ni por amor, ni por dinero. Qué locura. Bueno, para ir cerrando, Maylene, ¿todo bien? ¿Tienes más arrepentimiento? No sé, aquí estamos. No, aquí estoy lleno de arrepentimiento. No, ya yo creo que por ahí, siendo catarsis. Por ahí son mis, esta terapia estaba buena. Estuvo buena. Hoy nos vinimos más sentimentales. Vinimos profundos, vinimos profundos. Pero sí, por ahí, por ahí son mis arrepentimientos. Claro que hay un par más, pero bueno, podemos hacer una versión 2D. Y que la gente, por supuesto, nos comente, nos deje aquí en el video sus comentarios, cosas que ustedes se arrepientan, cosas que de repente no tocamos nosotros y que haya tenido una experiencia usted distinta a la de nosotros. ¿Alías Rocha? Yo, desde esta tribuna, le pido perdón a todos aquellos que, de alguna manera, mi orgullo, mis malcriadeces. A tus exes. No, a mis amigos, compañeros de trabajo, exacto, a todos en general. Si alguna vez los lastimé con mis malcriadeces, mis berrinches, mi orgullo, bueno, de esta tribuna aprovecho para pedir disculpas desde lo más profundo de mi corazón, el inalcanzable, el estúpido del amor, el imbécil del amor. Oye, para la gente, este consejito final, aprovechen el tiempo. Todavía si estás vivo, tienes play para poder arreglar cosas, para poder mejorar, para poder vivir. Vivan, porque la vida es hoy, usted no sabe cuándo se va a morir, así que usted, mientras tenga vida, vida, aproveche. Si tienes a tu pareja, viaja con ella, con él. Si tienes a tus papás, aprovechalos, aprovechen el tiempo. Hasta aquí, este podcast desde Gráfica Estudios 507 será para la próxima.